Puntes de amor Me recuerda a Marilena, lo que yo era Me estoy vendiendo a usted y voy a hacer lo que usted me ordena Papeles de adopción, vas a ser Carlos Santoni Un invitado importante quiere verte, Mía ¿Cuánto? ¿Qué? Dime cuánto, dos mil, tres mil, dólares Trata de impresionarme con su dinero o con su habilidad para obtener lo que quiere de la gente ¿Es empleado de Henson Lee? No, soy su amigo y quiero darle un regalo Solo para que lo sepas yo no pago, tengo chicas de sobra ¡Hasta aquí llego yo, señor! Mía, ¿qué estás haciendo? ¿Fue una burla? No todas las mujeres se venden, al menos yo no Mía, quiero que veas la envoltura Al fin lo logré Felicidades Esto es una familia y vamos a reconstruirla Estudia mucho, por favor, para que te conviertas en arquitecto Todos los días debemos pasar por aquí para ver a Mía ¿Cuánto cuesta el menú? Diez dólares ¿Diez dólares? Cualquier trabajo que tenga en mente, solo dígame y lo hago ¿Todos los platillos se sirven con baile? Solo la sopa dragón ¿Qué le pasa? ¡Miren lo que hizo! ¡Maldito pervertido! ¡Me suspendieron una semana! ¡No, ya cálmese! ¿Viste los problemas que me causaste? Me agrada verla, solo es eso, me hace sonreír, es todo, por eso vengo a verla ¿Me estás acosando? No la acoso ¿Crees que no sé? Solo quería compensarla, de verdad No me importa, ya deja de perseguirme Un muchacho como ese solo sirve para romances pasajeros ¿Y ahora qué? Eso es para toda la joyería que utiliza Mía Ahora se ven feos y desagradables Pero luego cobran vida después de estar esperando durante años Y cuando eso sucede se ven hermosos y finos Lleva tiempo lograrlo y luego vale la pena ¿Ves? Sí, señor Quiero dos minutos con ella Juro que no voy a dar problemas, no te preocupes, dos minutos, ¿de acuerdo? Sí Solo dos Sí, yo también De acuerdo, voy a hablar con ella ¿Gaer? Sí, tío Traje algo de comer Gracias, los pongo aquí más seguro, lejos de los huesos ¿Qué estás repasando? Apuntes, es que tengo un examen mañana, tío Bueno, pues trabaja en estos la próxima vez No, no, está bien, tío No vas a poder terminarlos todos hoy, mejor tómate un descanso No hay problema, prefiero mantenerme ocupado así Pero ¿sabes qué, tío? Sería mucho más fácil cortarlo si tuviera una sierra circular O una de puñal Son muy efectivas para trabajar este tipo de material Pero bueno, al menos soy productivo, me ayuda a mantenerme despierto Así rinde más el tiempo para todo Gracias por el café, tío Oh, entonces, ¿por qué no mejor comes algo? Gracias Tío Tome, gracias No, no hay de qué Oiga, tío Mi papá le había reparado la sierra eléctrica, ¿no? ¿Ya no sirve? Hasta le cambiamos las hojas Sí, hay una Ya la había visto No soy bueno para usarla Con esto está bien No hay problema Ah, pero es fácil de usar Ay, hermanita No podemos hallar un buen número después del tuyo Todos los parroquianos se distraen después de que sales tú Oye, pero si tú me enseñaste sus movimientos, Venus Ah, pero... Bravo, bravo, Mía Entusiasmaste a los clientes, sobre todo al señor Henson Lee No Tía Ni que tuvieras miedo de perder tu pureza Solo debes entretenerlo Tía, ya habíamos hablado del tema Acepté ser bailarina solo porque... Ay, Dios mío, lo mismo de siempre, sí Ya sé, Mía ¿Quieres compensarme por los favores que te he hecho por haber apoyado a tu papá Con su tratamiento de diálisis cuando lo necesito? Pero de haber sabido que ibas a tardar tanto en pagarme tu deuda La verdad, no te habría aceptado como bailarina Me podrías pagar si te sentaras en la mesa con los clientes Ay, pero no se me llora de la mitad Lo siento, de verdad, pero... Claro Si así lo quieres Pero si llega el día en que tu padre tenga una recaída Y necesite otro diálisis Creo que ya no podré apoyarte Tía, por favor Yo sé que tengo una deuda de gratitud muy grande No necesito tu gratitud, de verdad que no Necesito mucho dinero, Mía Dense prisa, muchachas Hay que ganar mucho dinero esta noche Hola ¿Qué tal? Pero qué lento eres ¿Solo llevas eso? No No es solo eso Ya casi termino 1137 Parece que gané la apuesta ¿Aún no? Seguro se va a rendir Mañana no regresa No sabía que estudiaba arquitectura No vas a decirme que le crees que es estudiante Está muy viejo para eso Míralo Como digas Me voy a dormir Yo esperé a que llegaras Descansa, pa' Buenas noches ¡Maldición! ¿Qué pasó? ¿Te lastimaste? ¿Eh? Tienes que tener más cuidado ¿Por qué tanto escándalo? ¿Qué te pasó? Déjame ver ¿Ah? Nada Era una broma Solo para estar alerta ¿Qué? ¿Ya estás alerta? Era broma Termina eso ya Qué linda Qué linda Qué linda Gael Gael Son 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 Casi las ocho ya ¿A qué hora entras a la escuela? ¿Las ocho? Sí Ya van a ser las ocho ¿Me prestas su baño? Sí, claro Gracias Sube las escaleras A la izquierda está el baño Muchas gracias, tío ¿Gael? ¿Gael? Sí Toma, aquí hay toalla Y camiseta Gracias, pero... ¿Quieres que te preste calzoncillos? No Voy a ir al mercado de pescado Te aviso por si te vas Revisa todo antes de irte, ¿eh? Sí, tío Gracias, tío Ya es tarde ¡Gracias! 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 Sabía que lo abandonaría Lo dejó incompleto Hasta se fue temprano ¡Gracias! 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 ¡Pervertido! ¿Y tú por qué abres la puerta? ¡Porque necesitaba entrar al baño, tonto! ¡Ahora no desprisa! Perdón, buenos días ¿Podrías vestirte? Quiero la camiseta Tu papá me dijo que la usara Pero si eres un pervertido por no cerrar la puerta Claro que sí la cerré No sirve la cerradura La culpa es tuya por entrar sin tocar ¿Y por qué no te cubriste inmediatamente al verme? Porque me asusté Tenías que ser ostentoso Y todavía me sigues mirando ¿No? ¿Qué? ¡Ven por la camiseta! Claro, aquí está Me encantaría seguir discutiendo pero tengo clases Se me hizo tarde Dile a tu papá que esta se la devuelvo en la noche ¿Todavía sigues mirando? Cierra la puerta, payaso No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No son lindas? Mía ha ido a venderlas a muchas tiendas. ¿Cuándo empezó con las joyas? Comenzó de niña. Preguntaba constantemente sobre su madre, pero no sabía qué contestarle y jugaba con ella. Mi intención era distraerla, pero nunca pensé que ese juego se convertiría en una afición tan importante. Gracias. Se verían muy lindas en una arquitecta. Son muy lindas, es cierto. El caso es que yo no soy muy aficionada a las joyas. Está bien, arquitecta. Yo pensé que podían interesarle. Es que quiero ayudar a una amiga. Necesita dinero, su papá está en el hospital. Quizá usted pueda recomendarlas con sus amistades. La verdad, eso ayudaría mucho. Nada. La tía no quiere prestarme ni medio centavo. Pues claro, es porque no quieres hacer lo que dice. Mía. Toma. ¿Qué es? Una solución a tu problema. Anda. ¿Lo robaste? No lo robé. Es tuyo. ¿Estás loco? Bendí tus joyas a un amigo mío que es rico. Entonces el dinero es tuyo. Acéptalo. Mi papá sale mañana del hospital, ¿sabes? No, qué bien. ¿A dónde vamos? Aquí. Ven. ¿Aquí? Vengo aquí cuando necesito pensar. Ven. Siéntate. ¿Aquí? Aquí fue donde aprendí que la vida no nos pertenece. Mi hermano murió en este lugar y murió aquí por mi culpa. De hecho, vivíamos juntos, debajo de un viejo puente como este cuando éramos niños. ¿Cómo? ¿Y no te pones mal viniendo a este lugar con tan pésimos recuerdos? ¿No te pones recuerdos? Realmente no. Hicimos una promesa aquí. Que no nos separaríamos. Eso nunca lo olvidaré. Así que cuando vengo siento que aún vive. A veces hasta siento que voy a verlo ahí cuando me dé la vuelta. Es como estar loco, ¿no? No importa. Así al menos revivo los días en que vivimos juntos. Así duele menos. La verdad no sé cómo logras eso. Mira. ¡Oye! ¿Qué? ¡Ven! ¡Ven! ¡Claro que no! ¡Olvídalo! ¡Es fantástico! ¡Tú puedes! ¡Ven! ¡Espérame! ¡Ahora voy! ¡Bueno! ¡Salta! ¡Salta! ¡Yo sé que puedes! ¡No lo pienses! ¡No lo pienses! ¡No lo pienses! ¡Felicidades! ¡Lo hiciste! ¡No lo pienses! Me encanta. ¿A ti? Mía, ¿estás bien? Lindo, ¿no? ¿Estás bien? ¿Tienes frío? Yo sé cómo te sientes ahora. A veces quieres rendirte. Es normal. Quieres olvidarte de todo, ¿no es cierto? Pero luego, bueno, piensas en cuanto los quieres y que todo lo que haces vale la pena por ellos. Quieres? 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 Gracias. Debo volver al hospital. Bien. Gracias. 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 Cuidado. Gracias. 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 ¿Puedo pasar? Pasa. Tío. Qué gusto verlo aquí. ¿Podemos hablar? ¿Ah? Vamos a hablar. No tardo. Sí, claro. Ahora vuelvo. ¿Está bien el tío? Muy bien, ya... Ya cumpliste tu promesa de compensarme. Ya puedes irte. Pero... ¿Por qué esa actitud? ¿Qué actitud? Hice algo malo. No hiciste nada. Ya terminaste de ayudarme a mí ya, papá. Puedes desaparecer de nuestras vidas. ¿Es en serio? ¿Qué? ¿Pasó algo? De acuerdo. Abramos las cartas. ¿Qué buscas realmente? ¿Por qué todo esto? ¿Cuál es tu intención? ¿Por qué vienes a visitarnos todos los días? Dime qué intentas. Es que... ¿Ves? No tienes nada que decir. Entonces solo desaparece. Oye... Está bien. Si no quieres contestar, solo vete y listo. Tranquila. Bueno, voy a decírtelo. ¿Recuerdas que te dije que... que me hacía sonreír? ¿Qué con eso? ¿Quieres que me declare? Que lo admita, ¿verdad? ¿Me estás cortejando? ¿Puedo hacerlo? Porque sí. Me gustas mucho. ¿De dónde eres? Eres de una familia bien acomodada. ¿En qué trabajas, eh? Tranquila. Empezaré por cortejarte. Sabemos a dónde va esto. Intentas enamorarme. Soy tu novia. Y con el tiempo me pides matrimonio, ¿verdad? La verdad, ya somos gente adulta. O tienes otras intenciones. O qué estás experimentando. Quizá cuando veas que en realidad no te agrado, me vas a dejar. Goodbye y ya. Mía. No es así. No soy así. ¿No lo ves? Es que no quiero perder el tiempo. Mira, Gael. Eres más pobre que yo. Lo sabes. O sea, ¿qué puedes lograr con tu amor? ¿Con eso podemos comer? Y después, si decidimos tener hijos, ¿podremos alimentarlos solo con tu amor? Mía, mi sueño es triunfar. Es tu sueño. Con los sueños no puedes pagar nada. Perdóname, Gael. Pero si por ahora no tienes más que sueños, no hay oportunidad de una relación. No conmigo. Y solo estás perdiendo tu tiempo y no me parece. ¿Me subestimas mucho? No sé, al menos ahora. Pero puedes volver el día que demuestres que vales, que me puedes sostener. Si llega ese día y todavía tienes interés, puede ser que entonces sea diferente. Ahora puedes irte. Sí. Mía. Supongo que me equivoqué contigo. Mucha suerte. que me parece. Música ¿Qué pasa? Bueno, ¿podemos hablar, hermano? Tengo que desahogarme. No tardo. No tardo. Esto duele. Duele mucho. Siento una especie de hielo en el corazón. Mía aclaró todo. Me despreció horrible. Dijo cosas que... que me dejaron mudo. Pero seguro que debe tener un problema ahora. Mía no es así. Tal vez tiene miedo. Tal vez le angustie a otro problema. Ella no es así, hermano. Algo sucede. Pero una cosa sí es segura, hermano. Hoy desafió a Gael Nacpil. Si lo que quiere saber es si voy a triunfar y si voy a salir adelante en la vida, la respuesta es sí. Soy Gael Nacpil. Y yo voy a llegar a la cima un día. Tal vez hoy solo soy un don nadie. Pero un día le voy a demostrar, hermano. ¡Gael! 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 ¡Idiota! ¿Estás borracho o qué? ¿Qué te pasa? ¡Eres un irresponsable! ¿Qué? ¡No le pasó nada! ¡No le pasó nada! Hola. Sí, voy en camino. Está bien, está bien, ya. Perdóname por eso. Debo irme. ¿Mueves tu bicicleta, por favor? ¡Ah! Hola. Hola. ¿Gael? Hola. Hola, hijo. Ya. Hola, mamá. ¿Qué es lo que miras? Imagina que ella iba a volver con su novia. Ya cállate. ¿Qué, te mandó a volar? Primero tenías que pedirme consejos. Tú tienes más experiencia que tu hermano. Anda, ve adentro, ya. ¿Y tus piensas, papá? El aro de mi bicicleta se dobló. ¿Pero qué? ¿Te rechazó? Sí. Ya sé, ya sé. Tienes que darte prisa. Tu padre está terminando su discurso. Vamos ya. Por último, cuando me preguntan, señor Lorenzo Antonio, ¿cuál es su secreto en la vida? Siempre digo esto. Solo hay tres opciones en la vida y son ganar, ganar y ganar. Muy bien. Bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Disfruten la noche. Muy bien, señor. ¿Todo bien? Todo excelente. Disfrute su noche. Gracias. Perfecto. Escocés, doble. Bien. Oye, Carlos, tienes un gran compromiso. Tu padre es un gran tipo, pero seguro es cosa de familia. De hecho, espero que sea de esa forma. Sí. Te he buscado toda la noche. Es que fui al tocador y regresé. Te dije que cubrieras tu brazo, mi amor. Hace una semana todo se veía bien, pero ahora dice que no tengo oportunidad con ella. Ah, eso fue igual con tu madre. Me dijo que yo no le gustaba. Y mira ahora, está loca por mí. ¡Cállate! No, hijo. Porque para una mujer es difícil entregar su confianza, porque sentimos que nos lastiman. Realmente no sé. ¿Es buena muchacha? Sí, mamá. Ama a su familia. Pero trabaja, busca siempre ayudar a otros, tiene buenos modales. Todo eso, mamá. No había conocido jamás a alguien como ella. Y es linda. Pero lo más importante, hijo, ¿la amas? Sí, porque si no es así, no te importará perderla. Creo que la amo. No me gusta nada pensar que la perdí. Me enamoré, creo. Bueno, entonces, el amor verdadero no debe ser frágil. Eso fue lo que me demostró tu padre en el momento en el que pensé que ya no podría quererlo. Gael. ¿Qué? Esta es la solución. Equipo NetPil. Hashtag somos guerreros. Tú y tus cosas. Ya deja a tu hermano. Hashtag somos guerreros. ¿Aún esperas que vuelva? Tu pequeño número no funcionó. ¿Qué? No me importa ese muchacho. Es lo que dices, pero no es lo que piensas. No tiene oportunidad conmigo. Además, realmente no siento nada por él. Mira, hermano, creo que lo que hiciste fue muy extraño. No, gracias. El estilo NetPil. Mira, lo que yo hago... ¿Qué haces tú? Dime. Bueno, en la escuela todas andan tras de mí. Por mi habilidad en las matemáticas. No me digas. Dedícate a tu estudio. Realmente no importa si eres un imán para las muchachas. ¿Verdad, papá? Solo necesitas una. Una con la que puedas pasar tu vida, como tu mamá. Lo sabes. Sí, papá. Bueno, pero Gael, ¿estás seguro de lo que sientes? Seguro. Lo siento aquí. Pero no se preocupen. No porque esté enamorado de una muchacha voy a olvidarme de la mujer más importante, el hombre más importante y el atoso más importante de mi vida. Eso dice ahora, pero después ya veremos. No, es verdad. Porque si Mia no aprende a querer a mi familia, voy a dejarla. Eso es seguro. Pero yo sé que no es ese tipo de muchacha. Ama a su padre. Así habla un NetPil. Tú sabes cómo elegir. Por supuesto. ¿Como tu papá? ¡Ah, pues claro! ¿Qué te pasa? Ahí está Tony Myers. Ah, ya lo vi. Y actúa como si la licitación del aeropuerto de Cebu ya la hubiera ganado. Carlos, tienes que evitar que eso pase. Lo sé. Trabajo en eso. Ah, ahí vienen. ¡Ah, Tony! Lorenzo. Gracias por venir. Ah, por supuesto. Y por supuesto, Alexa. Como siempre, la mujer más hermosa en la sala. Gracias. Eso pasa cuando uno quiere y cuida a su esposa. Ah, qué suerte tienes. Por cierto, ¿ya conocen a mi hijo, Carlos? Creo que sí. Tony, ¿no es tu hijo adoptivo el que quiere robarme la terminal del aeropuerto de Cebu? Yo no lo diría de esa forma, mi estimado Tony. Para empezar, la licitación aún no ha terminado. Todavía no es tuya. Tony, no pasemos la noche hablando de negocios, ¿sí? Mi esposa tiene razón. Vinimos a disfrutar la fiesta. Muchas gracias, Tony. Entonces, salud. Porque gane el mejor. La terminal. No podemos perder el proyecto del aeropuerto. Empresas Meyers ha puesto en juego todo su capital en eso. Y si ganamos su compañía, irá a la quiebra. No tendríamos más competencia. Espero que tengas un buen plan. Sí, papá. Confía en mí. Si fracasas en esto, me obligará el consejo a designar a Franco como presidente cuando me retire. Lleva mucho tiempo en la empresa. Además, muchos negocios. Voy a asegurarme de ser yo el próximo presidente. Voy a hacer lo que sea para lograrlo. Eso espero. Te ofrezco disculpas por el retraso. Tuve que esperar a que Tony se fuera. No, 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 no. Sí. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video